Trágico choque de trenes en India. Hay al menos 300 muertos y 900 heridos. Estas son las imágenes de este terrible accidente de trenes. Han participado unas tres formaciones, dos de pasajeros y un tren de carga. Uno de los trenes de pasajeros descarriló y algunos de los vagones de la formación se cruzó a una vía que estaba próxima provocando que el tren que venía por esa vía chocara, impactara a toda velocidad con esos vagones ocasionando lo que vemos. Y a su vez un tren de carga que también pasaba por esas vías se encontró con este accidente también colisionando. El número de víctimas va aumentando a medida que los recatistas, bomberos e incluso vecinos de la zona ayudan, colaboran para poder sacar a los sobrevivientes y también poder rescatar cuerpos. A esta hora estamos hablando de aproximadamente 300 muertos, 100 más que hace unas horas cuando apenas se conocía la noticia. Realmente es una verdadera tragedia. El expreso de Coromandel, el principal ferrocarril involucrado en este desastre, había abandonado inesperadamente la vía. Principal minutos antes de la tragedia, según los datos del Centro de Control Inicial, analizado por responsables del área de transporte. La colisión ferroviaria en cadena ocurrida en el estado indio de Odisha, tuvo lugar después de que el expreso de Coromandel, el principal ferrocarril involucrado en el desastre, abandonó inesperadamente la vía principal minutos antes de la tragedia y de acuerdo con las imágenes captadas por el Centro de Control, el tren tomó una línea circular hasta que colisionó a 127 kilómetros por hora. Son muy frecuentes los accidentes de trenes allí en India, de hecho se está reclamando una política porque todas las líneas de ferrocarriles las maneja el estado y se producen muchos accidentes de este tipo, no con tal magnitud, pero sí muchos descarrilamientos, muchas víctimas fatales por accidentes de trenes durante el año. Algunos testimonios, por ejemplo, una mujer contó, relató que pudo ser rescatada, la ayudaron a salir, por los propios vecinos de la zona que no solamente están tratando de sacar a los sobrevivientes sino también de rescatar su equipaje, algo que en algunos casos han podido lograr y decía el testimonio de esta mujer, contaba que justo estaba en el baño, cuando de repente sintió el ruido, sufrió el impacto, todo se dio vuelta y quedó patas para arriba y veía como la gente caía una arriba de otra, veía, no sé, un panorama terrible de gente con fracturas, de cara desfigurada, de grito, de desesperación, de todo el mundo tratando de salir y escapar de ese momento que estaban atravesando. Otra persona dijo que venía durmiendo, por ejemplo, y lo despertó el fuerte impacto y el ruido y más o menos relataba lo mismo que la persona anterior, que estaba en el baño, la escena de desesperación de cuerpos, de gente que estaba inconsciente y muchas heridas, se habla de unos 900 heridos aproximadamente, una enormidad. Y la cifra de 300 muertos por ahora, aunque ya están dado por finalizada las tareas de rescate, porque ya no consideran que van a encontrar sobrevivientes, sino que ya se van a abocar a la remoción de lo que son los restos de las formaciones de trenes. Es la segunda tragedia más importante en la India, la última fue en 1995, con un saldo de 350 víctimas fatales. Son terribles las imágenes, ¿no? Vemos una cantidad de vagones, de personal de defensa civil, de bomberos, y también de gente de la zona, como decíamos, que ha acudido al lugar para prestar ayuda a la gente accidental y también a las fuerzas que trabajan en el lugar. Decías, ya no hay esperanza de encontrar a nadie más con vida, pero no se descarta que en la remoción de todo eso que quedó ahí aparezca algún cuerpo más. Lo que sí dicen es que el Estado Indio va a indemnizar a las familias de las víctimas fatales, con aproximadamente 200.000 rupias, que se traduce en 2.250 euros para los familiares de las víctimas, y hasta 50.000 rupias, que son 560 euros para los heridos. Bueno, muy bien.